Hola amigos bienvenidos a el noveno episodio de Far Cry 4 Estamos con la misión del rubí Que nos transportó a esta mina A hablar con el Sherpa Y bueno, os comento que lo he intentado ya un par de veces He estado grabando pero como no lo he conseguido Pues digo, así me corto un poco el vídeo Hago el y empieza aquí Y bueno, os comento, empezamos en... Aquí, vale, tenemos que entrar en la mina Pero si dan la alarma Se hace súper complicado hacer esto Así que, lo que yo más o menos El comienzo, lo que hago Mato a este Y ahora mato a este Cuando se acerque ¿Puedes aquí? Eso no lo sé Ahora se asoma Ahí, ¿y ahora? ¿Cómo está el arma? Joder Vale, con esta arma de aquí Matamos a este Rápidamente Y otro Y como si recordáis Cambié a esta pistola Asquerosilla Vamos a desactivar esta arma Por cierto ¿He cambiado? ¿La he desactivado? Sí Voy a cambiar aquí a algún A esto Por ejemplo Por si entramos en combate Que no lo recomiendo Porque es que os digo Que entramos en combate Y es que la leamos del tirón Porque empiezan a venir enemigos De todos lados Soltan las alarmas Como veis Quedan todavía Dos alarmas más Y se hace bastante complicado Esto Hay que ir con cuidado Mira, ahí hay un Sherpa De esos Y aquí hay otro Porque no sé Ahí hay uno Pero me preocupo más El que está aquí Porque está más arriba Y puede vernos Si nos matamos A ver ¿Hay dos? Sí Vale, si lo hacemos rápido No pasa nada Vamos a mirar Desde aquí arriba Creo que de abajo No se mueva mucho Mira, ahí hay uno En la torre Recientemente De todas las gestas Chaval Puf, si tuviera Un sniper De estos Consigualizadores Ahí hay otro Aquí está el otro Y ya no sé ¿Dónde ibas? Así que No sé dónde ibas Como sé dónde ibas Pues tenemos que ir así Al no saber dónde ibas Pues tenemos que ir así Poco y tampoco El tido ahí arriba Esto lo lo ves Pero este de aquí Si veis Si mato yo a este Vamos a intentar Hacer aquí Intentar matar este aquí Así Y a este Le damos así Bueno ahí Ahí está Perfecto Vamos a registrarlo No, no tiene nada Bueno Pues lo dejamos ahí Con cuidado Porque no sé Si hay más por aquí Por esta zona Yo solamente estoy montando A los que he estado viendo De las dos veces que Que he hecho esto Que lo he repetido Vamos a desactivar esta A ver Ahora con cuidadito Subimos por aquí Tenemos que ahí hay un tío Vamos con esta arma Porque es más rápida Que el arco Obviamente Bueno es que ahora aquí Haya gente Esto lo complica Vale 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 Queda aquí uno Con la alarma aquí no la da nadie Haya ya ha partida No puedo otra cosa No puedo otra cosa Uff ¿Lanzas visiles? Se van Bueno creo que esto ya está Más o menos Eso Ya se hace de día Además Queremos más visión Lo más complicado o que era llegar hasta aquí sin que le dieran alarma para que no se juntara a todo el mundo. Se ha hecho. Son C4. Decisión. Lo que yo quiero es... A ver, he visto aquí dos tesoros y no hay... Aquí hay uno. El mosquetón. ¿Y el otro? ¿El otro? Es que, en serio, es que estas cosas no las veo. El otro está arriba, seguramente. A ver. ¿Qué jugáis? ¿A qué está aquí arriba? Miradlo. Espera, que por aquí se puede coger. No, vale, solo escalar. Atentos porque mi nivel de parkour es legendario. Soy capaz de morir ahora. Con cuidado porque puede haber más gente aquí. No creo que haya más alarma. Porque si me dice que... Vale, hay un punto de control. No lo olviden por si morimos. Sí, vale. Hay más. Hay más. El rubí está protegido, vamos. Había por ahí un... Papel que decía que... Que el mismísimo rey... Iba a venir a recoger el rubí en persona. Claro, se va a llevar... Lo que se llevó más o más. Dos más por ahí. Tres más por ahí. ¿Aquí abajo nadie? Parece que no. Tengo por casualidad... Bueno, tengo los kunais estos. Perfecto. Perfecto. Aquí abajo no sé si habrá alguien. Es el problema. Es probable que sí haya gente. Uff. Tenemos que preparar el kunais por si acaso hay que hacer algo ahí rápido. Lo traemos por aquí para que no lo vean. Tiene un sniper, pero es un sniper. Este tío, pues lo puedo matar desde el aire, ¿cómo? A mi, ahora que tengo, ¿no? Puta madre. Me voy a ir a loco que estás debajo. Por si va a ta perra. Ahí que no se ve. Allí hay municiones. Vaya que vaya a creer. Uff. Yo sabía, yo sabía que le iba a liar. Yo sabía que le iba a acabar aliando. Porque es que lo sabía. Pero bueno, no ha sido todo tan mal. No han dado el arma, no... No ha pasado nada. Yo sabía que aquí iba a haber alguien. Vamos, es que lo intuía. No lo sabía, pero lo intuía. Como he escondido los cadáveres. Parece una tontería, pero... Pero he despistado ahí. No lo han visto y no han venido para acá. Hay uno y hay otro. Vale, hay más de uno, hay más de uno. Hay otro más. Y ese es... Persiguidor. O sea, ese sí me ve. Vale, hay dos más también. Creo que hay que tirar una piedra aquí, ¿eh? ¿Hay otro? ¿Qué tío? A ver. No me veas, por favor. Tengo una piedrecilla y no va nadie, ¿o qué? No me veas, pero ya la cosa es un poco más fea. Poco a poco me lo estoy cargando. Poquito, poquito. Cae un pulgar. Mira, como un ninja. Ahí hay otro. Vale, ahí ya la he liado. Ahí ya la he liado. Ahí se han descubierto todo. Voy a ver si puedo pillar el sniper este. ¿Dónde estaba el sniper? Aquí. Aquí he pillado. Lo que pasa es que no es un sniper. Esto es lo que pasa es lo que llevo, pero bueno. Suficientes. Vamos a ir a ir a la par de ahí. Vamos a ir a ir a la par de ahí. Vamos a ir a la par de ahí. Nos hemos hecho notar aquí el punto intermedio, pero es que ya estamos un poco doros ellos. Que si va a haber más gente todavía, que si. Se ven los carteles esos un montón. O las ventanas o lo que sea. Por aquí como que no quiera la cosa, a ver, y si abro aquí el mapa. Vale, estamos por aquí. Habilidades. Tenemos dos puntos. Galucidad de herramientas de reparación, no, eso no. Esta geniguilla destaca a los enemigos y a los animales. Mira, esto puede estar bien. Que es una geniguilla para reducir el daño físico, también puede estar bien. Y ya de montarse en el elefante, que sí que ponérselos ya. Estamos tardando, chaval. Mantenga y para subir y bajar de un elefante. Pulse F para cargar y destrozar el obstáculo. Pulse F para invertir y lanzar. Ok. No me creo que aquí no haya ningún enemigo. Mira, ahí creo que hay uno ya. Ya van dos. Ahí hay otro. Y hay que haber alguno dormido o cualquier pescadera. Estos dos camiones son de suministro, que vinieron hoy y se quedan todas, no sé. Ponía que hay un papel de por ahí. Pasado rápido y veloz como el rayo, como el rayo móvil. Joder, bueno, ya la hemos liado. Iba todo perfecto, ¿eh? A ver, hay, hay pocos, hay pocos. Se puede hacer algo. Yo quiero esto, yo quiero... Tengo un aviso, loco. ¿Los huevos? Me va a comer la polla. Ven para acá. Anda. Ahí te mueras. Menos mal, menos mal. Menos mal. Que no ha ido la cosa tan mal. Os lo digo en serio. No sé que se llena, pero no llega. Aquí está el rubí. Abriendo. Ah, mira, pues será el logro ese de... Bueno, el logro. La habilidad esta de abrir caja y separarlo. Suyo. Todo esto es necesario. Supongo yo que por cara de la que enemigo. Porque si no, no se lleva las ceras estas aquí raras. Porque no lo hacen el candado. Lo que pasa aquí. Que no va a partir con el calor. Que se va a formar adentro y va a ir a implosionar. Ahí viene. Míralo. Lo he visto la brilla, hermano. Esto lo tengo ya abierto. Toma pedazo de piedra, loco. A ver que se agarra de aquí, ¿no? Es la cosa. Hay que seguir por patas aquí ahora. Vale, mala idea. Vale. he encerrado y vamos a curarnos aquí hasta que nos vengan que? que falso eso, eh uff, esto ya mazones a ver como mierdas hacemos esto pero tenemos poquísimas varas, eso tambien venga, tenemos que encontrarlo voy a subir ahora he jugado ahí un monton hay un tico con un lanzallamas ahí el objetivo se ha ido bueno le hacemos una envolvente creo yo la cuca moris la cuca moris debemos encontrarlo de una vez donde se ha metido no moriste cabrón no moris no moris no moris dejadete no moris podrás huir pero nunca podrás escapar vaya puta mierda de frase que el tío ahí por aquí me piro yo casi casi y si sigo corriendo han visto si, pero bueno sigo corriendo sigo corriendo aquí ya hay que ir con cuidado estamos ya a punto de pasarnos la misión y como no la pasemos hay que pasar desde el principio bueno desde el principio es el punto de control pero es casi casi desde el principio por loco corre corre loco corre corre que nos revienta corre que nos revienta corre que nos revienta estoy de control bien entonces porque aquí va a haber mas business o que uff ammunition llevo esto o no? esto seria muy tirar si aquí ahora hay hay pelea de la buena no por favor no me tientes no me tientes que no se puede porque no puedo coger bueno pues nada a subir para arriba porque subir para abajo esta jodido por aquí no me deja subir por aquí si no? vamos no creo que no me deja subir por aquí no? creo que sea tan cruel lo juego es cruel el juego es cruel vamos por aquí entonces no me deja pasar por aquí tampoco traje aero no traje aero no traje aero no lo voy a sacar para esto estoy viendo que voy a pegar un pedazo de pellejazo chaval pero vamos un pellejazo curioso 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 que cojones? no 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 eso ya estáis pasando de trijar ahí eh perdona que te diga pero ahí te has pasado de trijar hermano a ver a ver que me vas a contar a ver que me vas a contar eso estamos hablando de lo mismo estamos conformes madre mía madre mía y no lo mato no? no y no lo mato ahora si lo voy a matar como el sniper no le da que falso ahora si ahí voy necesito mas policio o lo que sea al final no solte la pistola creí que me soltaba la pistola pero bueno vamos por aquí como lo que no quiere la cosa yo sabía que al final aquí había pasado algo en cuanto vi que no sabría eso como se tiene que abrir vale cuidado no no uy no lo mato eh no lo mato eh no lo mato eh que le mato eh que le mata a la vida o algo Estaba ya todo eso y la ha cagado. Podemos decir y confirmar. ¿Qué cojones? No me traje a este de aquí, porque estoy viendo que me va a liar desde atrás. ¿Dónde está? Con el bazooka ahí va, creo. Así que agüita. Menos mal que tengo la pistola esta que me dieron. Madre mía, pero cómo te puedes reventar así de esa manera. A ver, yo sé que sí, sé que la altura es considerable, pero hermano... Es que después me hacen unos saltos muy raros. Vamos por aquí. Pero yo creo que es una misión completada satisfactoriamente, después de todos los competentes que hemos ido teniendo. Uff, nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Compensaré con Antibana por meter tu defensa. ¡Gracias! 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 Rubí de sangre. Vale. Bueno, pues una misión que hemos completado ahí. ¿Hemos subido de nivel? Sí Quiero decir ¿Qué tiene esta personita ahí? Tiene nada ¿Tiene que poder comprar cosas? Sí y no o no Vamos a subir las habilidades Habilidades A ver, ¿qué se puede subir por aquí? Cada esquina que ya para correr nada más rápido Esta esquina que me he destacado a los enemigos No, esto no yo Voy a ponerme esta ya que lo hemos usado una vez Lo mismo lo usamos otras veces Y bueno ¿Qué pasa, hermano? Voy a guardar aquí la partida Espero que... Creo que es la primera vez que hago un episodio Solamente para una misión Pero la verdad es que ha durado Ha estado muy bien Quizás luego hagamos alguna más Pero eso será en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo